¡Hola a todos! ¿Qué tal estamos? ¿Todos bien? Bueno, pues encantada de volver a estar con vosotros un día más. Mucho ánimo, seguimos ahí en casa con todos vosotros, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar la clase de hipopresivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, nos colocamos de pie. Si estáis con otras personas en casa, los podéis hacer, ¿vale? En parejas. Bueno, yo os indico. Aquí nos colocamos primero en posición, pies anchura de caderas, hombros atrás relajados y comenzamos a calentar un poquito, ¿vale? Venga, esos hombros atrás y delante. Bueno, muy bien. Venga, elevamos hombros arriba y abajo. Brazos alternando, elevados. Cuando uno sube, el otro baja. Inspiro arriba, exhalo. Venga. Ahí, utilizad la respiración, ¿eh? Esa espalda recta. Vale, nos quedamos abajo en la rotación de esos brazos. Los vamos viendo. Y los vamos bajando. Muy bien, nos quedamos abajo. Y ahora vamos a calentar la caja torácica también. Muy importante, ¿eh? Esa zona que va a estar trabajando, ¿eh? Calentamos ahí con la respiración únicamente torácica. ¿De acuerdo? Colocad pulgar hacia detrás. Deditos que se unan delante, yema contra yema, ¿vale? Aquí inspiramos y exhalamos cerrando costillas. Notad cómo al inspirar los deditos se abren y al exhalar se cierra. Inspiro y exhalo. Calentamos ahí un poquito toda esa zona. Salud. Gracias. Respiración completa. Aflojad. Muy bien. Bueno, pues damos paso ahora a las posturas. Venga. De pie. Nos colocamos en esta posición, activando palmas. Ahí. Si estáis con un compañero, pues utilizáis palma contra palma, ¿vale? Y si no, pues lo hacéis vosotros solitos, como lo estoy indicando yo. Los pies, ya sabéis, la medida, ¿vale? Ese pie gira. Ahí, la anchura de cadera. Eje, un poquito de inclinación hacia adelante. Hombros atrás, relajados. Mirada al frente. Y aquí comenzamos las respiraciones. Ya sabéis que inspiramos en tres, exhalamos en tres y hacemos la apnea. Diez segundos. Mantenida ahí, ¿eh? Venga. Venga. Preparados. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Apnea. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Inspiro. Exhalo. Apnea. Venga. Venga. Estad mantenidos en la posición correcta. Una pequeña inclinación hacia adelante. Activar brazos, manos. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Apnea, venga, inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, y relajamos. Muy bien, aflojad un poquito esos brazos. Perfecto. Bueno, pues ahora nos sentamos, cruzamos piernas, posición indio, y aquí vamos a elevar brazos alineados, codos con hombros, activando manos. No carguéis hombros arriba, dejadlos relajados. Espalda recta, mirada al frente y comenzamos. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. 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 Inspiro, y relajo. Muy bien, relajad un poquito, descansad. Son posturas que se cargan mucho. ¿Vale? La zona de hombros, escápulas. Bueno, pues ahora, de pie, vamos a la posición freya, que se llama. Adelantamos, pierna derecha al frente, alineamos pies, la flexionamos sin que pase esa rodilla de la punta de los pies. La pierna de detrás está también alargada, estiradita, apoyando todo el talón, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora los brazos van al frente, alineamos todo el cuerpo en una diagonal y la mirada va a bajar también en una diagonal, ¿eh? No estamos ahí con la cabeza arriba, ¿no? Mantenemos todo el cuerpo, toda la espalda en una misma línea. Venga, comenzamos. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, exhalo, 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 apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, y cambio del lado, ¿de acuerdo? Muy bien, venga. Avanzamos ahora, pierna izquierda al frente, alargo la derecha atrás. Y lo mismo, ligera inclinación, de tronco adelante, activamos manos, hombros relajados, venga, mirada en una diagonal, que baje al suelo. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Exhalo, exhalo, apnea. Inspiro, y relajo, ¿vale? Muy bien, relajad un poquito. Pues ahora, como siempre, acabamos en plancha, ¿vale? Ahí, plancha baja. Venga, que ya sé que os encanta. Aquí colocamos los pies a la anchura de caderas, ¿de acuerdo? Antebrazos apoyados, no dejéis hundir lumbares, ese abdomen ahí metidito, espalda recta, ¿de acuerdo? Venga, comenzamos. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, expiro, exhalo. Apnea. Apnea. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, apnea. Inspiro y relajo, estiramos un poquito talones, relajamos aquí. Muy bien, bueno, pues ahora para acabar vamos a hacer los estiramientos. Vale, venga, tumbados, ahí hacia abajo, colocamos piernas estiraditas, alargadas, ¿vale? A la anchura de caderas, en peines que miren que toquen suelo. Y aquí las manos las colocamos más o menos a la anchura de colchoneta. Elevamos tronco para estirar bien todo el abdomen, ¿vale? Ahí sacamos un poquito mentón al frente y mantenemos. Otros, no caldéis, relajados. Vale, bajamos con la exhalación, recogemos manos al pecho y aquí vamos a estirar de nuevo a talones. Vale, apoyamos, frece, entrelazamos manos por detrás de espalda y ahora elevamos brazos arriba, sacando hombros. Venga, mantened ese estiramiento. Vale, aflojamos, relajamos un poquito, ahí, brazos atrás. Y elevamos tronco. Venga, brazo por delante del pecho, estirado. Espalda recta, mirada al frente y cambio. Bueno, ya sabéis que los estiramientos los tenéis que mantener unos 30 segundos, ¿vale? Yo aquí estoy menos tiempo porque si no el vídeo no me da, ¿eh? Pero vosotros en casa, miradlo. Vale, aflojad. Notad ya cómo esos brazos van pesando menos, están un poquito más relajados. Bueno, pues ahora pasamos a estirar a puntas. Dejar los brazos relajados, las manos donde lleguen, las piernas, eso sí, estiraditas. Flexionamos, un poquito rodillas, vamos subiendo, vértebra por vértebra, cabeza en última posición. Relajamos aquí, hombros. Venga, esos hombros delante y detrás. Perfecto. Arriba brazos, alargamos bien, estiramos hacia un lado. Arriba, inspiramos y con la exhalación vamos al otro lado. Ese atomen dentro, cuidado, no dais lumbares. Arriba, estiramos a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, inspiramos, retenemos aquí y exhalando. Relajamos, aflojad brazos, respiración completa. Y perfecto, muy bien chicos. Hemos estado un día más con vosotros, haciendo clase, que es lo importante que nos cuidemos todos en nuestras casas. Un beso y a seguir con mucho ánimo. Chao, hasta el próximo día.